Chicama.p, noticias del Valle y Chicama Chicama.p, noticias del Valle y Chicama Chicama, Chicama 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 Si queremos lograr que Paiján sea grande, necesitamos integrarnos, unirnos al trabajo y criticarnos. Que las críticas sean constructivas o destructivas, pero que permita reconocer nuestros errores. Desde ya, Señor de los Milagros, te pido, ilumines a mi familia, ilumines a nuestro pueblo y derrama las bendiciones. Entonces, darnos mucho amor. ¡Que viva el Señor de los Milagros! Gracias. 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 Chicama.p Noticias del Valle Chicama.